mi gente de parties estar trucos así que mi gente como siempre que dios me lo bendiga a todos ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita mi gente para que siempre le llegue la notificación y vean todos nuestros vídeos así que mi gente vamos a ver que lo que vamos a hacer este reto que nos han pedido a ver si podemos hacer esta partida y dejarle las cuatro fichas fuera a nuestro rival me doy a entender lo voy a hacer aquí de poco oro para ver si imaginen se me dijeron que lo haga de poca cantidad vamos a ver tengo que entrar mis cuatro fichas y a mi rival dejarle las cuatro fichas fuera así mismo yo tengo que ganarle y ella no puedes o sea no tengo que entrar mis cuatro fichas ya no puede entrar ni siquiera uno si entró por lo menos una ficha voy a abandonar la partida y ella va a ganar normal pero vamos a ver vamos a ver aquí normal doble 6 para mí aquí 64 ahora vamos a ver que lo que puede haber bobo aquí aquí lleva una iniciativa muy buena aquí para ganarle uff 3 1 aquí vamos a cambiar a ver que lo que me sale una puntuación más alta ok puede haber bobo por ahí tengo que ganarle mi gente dejarle las cuatro fichas fuera 51 de una veamos que ese 6 de una vez doble 1 vamos a ver que lo que el 6 2 frío 64 ahí 6 por ahí vamos a darle 20 puntos por aquí mi gente a mover que lo que tengo que ganarle y dejarle las cuatro fichas fuera sea o las cuatro fichas sin entrar ni siquiera una vamos a ver qué puede ocurrir aquí 52 para nosotros no quiero 5 ahora 32 ahí fue peor entonces con 51 a mí me llamaban ahí está 52 se puso adelante 64 para nosotros ahí se fue como quiera puede haber bobo aquí 6 y 4 ahí mi niño voy a dar 20 puntos con esta vamos a ver qué iba aquí esta partida mi gente más que bien aquí pensaba en ganarle aquí esta partida sin que entrara ni siquiera una sola ficha mi rival y bueno te vieron aquí como íbamos y nada ya lo que hizo fue que abandonó la partida pero me hubiese gustado terminarla hasta el final a ver pues nada vamos a ver que lo que vamos a regalarle varios millones en nuestro último vídeo a ver las personas que han comentado o que se han mantenido comentando los vídeos mueve que lo que vamos a ver la verdadera pan para la casa uff vamos a ver que lo que vamos a ver el primer comentario aquí hoy vamos a regalar hoy voy a regalar alrededor de 10 millones pero lo voy a hacer de 250 mil acá hoy voy a regalar 250 mil acá a las personas que yo mencione aquí está de una vez parte y se estar pásame tu número para jugar vamos a decirle aquí acabas de ganar 250 mil acá escríbeme no escríbeme al instagram que te dejaré de bajo debajo dejaré una persona encargada para hacerle la entrega a todos ustedes solamente tienen que escribirle acabas de ganar 250 mil acá escribe escribe perdón escribe al instagram que te dejaré debajo en la descripción de este vídeo de este vídeo ahí está para hacerte la entrega a esta seleccionó todo como serán varios ganadores tenemos el primer ganador aquí vamos a ver que lo que es el primer ganador se fue el último comentario vamos a ver el primer comentario de todos los vídeos así que dice florida boy ahí está vamos a decirle aquí que acaba de ganar 250 mil acá todo frío con ella estoy regalando 150 mil acá fueron dos millones en este vídeo vamos a ver el otro vídeo aquí de una vez háganlo mi gente será vamos a ver si me sale aquí ocho tiros de gemas normal el último vídeo a 63 para nosotros aquí ojalá así que vamos a ver si se da ahora solamente es el inicio de esta partida ahora porque y vamos a ver creo que la gente mía de parte de estar trucos si no te ha suscrito o sea o sea todo suscríbete que ya tú chaves pero que al final del vídeo vamos a elegir a otros ganadores de otros millones porque imagínense pueden ser ven vamos a ver quiénes serán los agraciados en el día de hoy y lo que se le está haciendo la entrega la otra cuenta que en todos los billones lo tiene mi amigo yo y es el que está encargado de hacerles la entrega a todos ustedes vamos así que si tú acabas de ganar vehículo disculpen aquí mi gente que he tenido el audio subido aquí ya van alrededor de 5 o 6 millones vamos a ver el otro vídeo el vídeo anterior vamos a ver tenemos siempre que pausar el vídeo para que no se escuche lo que el vídeo dice pero vamos a ver el último comentario aquí quién es nada más y nada menos louis pero el comentario que hiciste imagínate el ganador es carlos más son ahí está carlos más son acaba de ganar 250 mil ca y vamos a ver el primer comentario también gana 250 mil cada mientras tanto el teléfono aquí tengo un 1 guata reema voy a estar regalando hasta que el teléfono se apague si ustedes ven que este vídeo se detiene fue porque el teléfono se apagó ahí está otro agraciado de 250 mil cada solamente se comunican por el instagram que le dejaré aquí debajo y ya ustedes saben vamos a ver otro 250 mil vamos a ver vamos a ver 5 milloncitos aquí los 20 tengo 10 vamos a ganar serán 15 vamos a ver colombia colombia en la casa saludo a mi gente colombia lo quiero ver comentando aquí a todos ustedes así que mi gente aquí ustedes se imaginan mi gente aquí fueron dos millones más vamos a ver vamos a regalar varios milloncitos más ahí está vamos a ver el último comentario a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver gracias por los comentarios bacanos que ustedes hacen a uno y aquí estamos para todos ustedes vamos a ver también el primer comentario vamos a ver que lo que el primer comentario puede haber aquí se está por apagar el teléfono también pero nada mi gente voy a seguir regalando hasta que el teléfono se apague aquí que esté en un 1 está en un 1 por ciento y vamos a ver que lo que así que si tú comentaste omar for cade nuevo ganador aquí estoy haciendo 250 mil cada mi gente porque como les dije a todos ustedes aquí ustedes saben cómo es que son los ganadores que estoy eligiendo en el día de hoy pero de nuevo vamos a retomar de lo que es un millón camilo rodríguez también camilo rodríguez un ganador aquí vamos a ver también vamos a ver que lo que el primer comentario también de este vídeo mientras camilo rodríguez aquí también acaba de ganar amor que lo que el teléfono en un 1 mi gente será que simplemente apagando pero vamos a ver o que esa persona como de ganar un millón ya y si ahí fue donde retomamos mi gente así es que siguen comentando todos los vídeos mi gente y estaremos regalando varios millones varios millones a todos ustedes así que si tú comentaste más vamos a seguir regalando por aquí no como este vídeo también siente vamos a regalárselo a este y comunícate con el que te dejaré a este que está aquí vamos a ver que lo que vamos a elegir una persona al azar ahí está jose daniel gómez yo comencé jugando en clásico después me pase español porque era más fácil ganar oro en los bits hay más posibilidades de juego ok muy bien aquí su comentario acaba de ganar doscientos cincuenta mil acá también todo frío con él todo nieve eh como creo que mi gente te miente así que el que quiera cualquier promoción cualquier promoción así que mi gente como siempre que yo me diga a todos ustedes suscríbanse a este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos así que bueno gente vamos con el vídeo del día de hoy y mi fe de activo estamos haciendo algo que es el toque de queda está esta partida de cinco millones y les dije que es un riesgo jugarla porque el party de entre todos sus robots de aquí pero esto se llama partes está el truco lo estoy analizando y vamos al flow a ver